Me imagino a los responsables de Volkswagen sudar la gota gorda cada vez que tienen que dibujar a un nuevo Golf GTI y es que son unas siglas que pesan mucho y que ya forman parte de la dinastía de los compactos deportivos. Habemos octava generación del Golf GTI, así que no me enrollo más, ¡vamos a conocerla! Y es que estarás conmigo en que ser un Golf y apellidarse GTI pues no es fácil, es por una parte un orgullo pero también una responsabilidad porque todo el mundo te va a mirar con lupa, todo el mundo te va a querer criticar y pillar en mis renuncios, así que evidentemente no es una vida fácil. A cada nueva generación del Golf, todos lo primero que hacemos es preguntarnos cómo será la variante GTI y es cierto que después han ido apareciendo otras versiones más radicales como la Club Sport o la R pero la variante genuina, la deportiva de siempre, arranca aquí con las siglas GTI. ¿Qué ha hecho Volkswagen en esta octava generación? Bueno, pues el nuevo GTI sigue siendo un tracción delantera, va asentado sobre la plataforma MQB y bajo el capó esconde un motor 2 litros turbo de 4 cilindros como siempre, es decir, no hay ninguna revolución por así decirlo. Y alguno puede llegar a preguntarse si habrá en el futuro versiones híbridas y la respuesta es no. ¿Por qué? Pues porque ya están ahí las variantes GTI con su sistema híbrido enchufable perfectamente válido y muy satisfactorio. GTI es otra cosa, es otro concepto, son prestaciones puras, genuinas, con motor de combustión a la antigua usanza. Voy a empezar analizando los pequeños detalles que hacen que esta versión se distinga del resto de la gama. Por ejemplo, Volkswagen varía sensiblemente los paragolpes y fijaos en estos faros antiniebla. Están compuestos por 5 puntos LED en forma de X y esto es algo muy especial que a mí me gusta pero que no a todo el mundo va a convencer. Y luego está toda esta parte en plástico negro a modo de panal de abeja que conecta directamente con el radiador. Hay muchas inserciones en negro y lo más llamativo aquí es esta línea de luz LED blanca que une los pilotos. Es meramente ornamental, diferenciadora del resto de la gama y queda muy bien y mola bastante cuando lo ves de noche. Me voy ahora hacia el lateral y lo primero que te das cuenta es que el coche va bastante bajito. 15 milímetros exactamente con respecto al resto de la gama Golf. Las llantas que ha elegido Volkswagen para equipar a su GTI de la octava generación son de 17 pulgadas. Para mí se quedan algo escasas así que te recomendaría que incluyeses otras de 18 pulgadas como estas por 650 euros. Y para los más inconformistas la marca alemana también ofrece unas de 19 pulgadas. Y termino aquí en la zaga con por ejemplo detalles como este, un spoiler más grande, las siglas GTI aquí en el centro, lo cual es una novedad porque normalmente venían aquí a la izquierda y después un difusor y la típica doble salida de escape separada en los extremos. Y ahora sí, vamos al interior que también hay muchos detalles que ver. Si por fuera el nuevo GTI supone una evolución lógica, por dentro la tecnología es la gran protagonista y no siempre para bien. Pero antes de analizar cada uno de los detalles de este interior, suscríbete al canal, dale a la campanita y así vas a estar siempre al día de todos los vídeos que vamos a ir subiendo y no te vas a perder ninguno. Y ahora sí, vamos con este interior. Señores de Wolfsburgo, digitalización sí, pero quizás os habéis pasado un poco de rosca. Y eso que el diseño interior me encanta, con estas superficies, plásticos blandos, esta gran pantalla de 10 pulgadas aquí en el centro a una buena altura, pero es que hay detalles que de verdad se han pasado un poco de rosca. Por ejemplo, aquí abajo reúnen los asistentes, los modos de conducción y más cosas. Todos estos botones son táctiles, se ven bastante poco y en marcha cuesta acertar. Los mandos de la climatización también son superficies táctiles que cuesta manejar con soltura. En parado, obviamente, es bastante sencillo, pero cuando estás en movimiento, pues en una carretera sinuosa con muchas curvas, retirar la vista de la carretera para saber o intentar ver dónde está exactamente la superficie, que es la que activa la función en concreto, pues no acaba de ser del todo fácil. Y la verdad es que es algo del grupo, porque por ejemplo, el nuevo Seat León, cuya prueba te dejo por aquí arriba, aquí arriba la tienes, pues pasa exactamente lo mismo. Todos los botones físicos han desaparecido del interior. Y bueno, es una moda que la verdad es que, bueno, pues a algunos les gustará, pero a mí no me acaba de convencer del todo. Prefiero que para algunas funciones siga habiendo botones físicos. Tampoco me convence la gran cantidad de mandos que hay en el volante. No solo eso, es que también están muy juntos y a veces, pues sigue siendo difícil acertar. Por cierto, cuando pulsas alguno de estos botones del volante, recibes un feedback, una pulsación en el dedo que te confirma que has activado esa función en concreto, lo cual no está nada mal. Lo que pienso es que realmente estos problemas que yo estoy detectando ahora, cuando tú tengas este coche siempre, pues supongo que irás puliendo esa falta de costumbre que tengo yo a la hora de acertar con los botones y con las superficies táctiles. Para mí, desde luego, la tecnología aquí no supone un gran avance. Donde sí que supone un buen avance es, sin duda, en los asistentes de conducción. Y este Golf GTI va alicatado hasta arriba. Te hablo, por ejemplo, del programador de velocidad activo con Travel Assist, que hace que este Golf GTI acelere, frene y tome algunas curvas suaves de forma automática, aunque tú siempre tengas que llevar las manos en el volante. Después, alarma de cambio involuntario de carril, asistencia para luz de carretera, asistente de ángulo muerto, asistente delantero de distancia de seguridad, detector de fatiga, llamada de emergencia, reconocimiento de señales, etcétera, etcétera, etcétera. Este Golf es bastante caro. Está por encima de los 42.000 euros. Y yo creo que Volkswagen, la casa alemana, en un intento por justificar esa cifra, lo que ha hecho es equiparlo bastante. Por ejemplo, tienes de serie el Head-Up Display, los faros Matrix LED, la cámara de visión trasera, los asientos con ajuste eléctrico y función masaje, el climatizador de tres zonas, control por voz, conexión a internet, radio digital, navegador y la interfaz de Apple y Android para móviles. Y si eres un poquito masivadita, pues puedes incluir elementos como, por ejemplo, el sonido Harman Kardon por 1.340 euros, asientos totalmente en piel por 2.500 euros, el techo de cristal por 1.000 euros, que por cierto, se abre y se cierra también con una superficie táctil aquí arriba y, por supuesto, la siempre recomendable suspensión DCC, de la que luego te hablaré. Pero ahora vamos a hablar del motor y, como no, vamos a arrancarlo. Bueno, como te he dicho antes, el sonido del motor no es de lo más estimulante del coche, la verdad. Llega a tus oídos con mucha atenuación. Y, bueno, tengo que decirte incluso que parte de los decibelios que escuchas aquí dentro vienen del sistema, de un sistema artificial, es decir, no todo lo escuchas del motor. El motor es un bloque de 2 litros, turbo, 4 cilindros, 245 caballos y, bueno, tengo que decir que es exactamente el mismo que el de la versión Performance de la caja anterior. Sabes que en la caja 7 hubo un GTI de 230 caballos, después apareció el GTI Performance de 245 y después hubo una TCR de 290 caballos. Bueno, la pregunta es, ¿cómo entrega este bloque la potencia? Bueno, pues te diría que incluso hasta demasiado civilizadamente. Son 370 Nm de par, que además están disponibles entre las 1.600 y las 4.300 vueltas, con lo cual tienes mucho margen utilizable, se acelera rápido y de forma enérgica, pero parece como que va soltando los 245 caballos de una forma exquisita, como muy ordenada, como muy civilizada. Eso se nota sobre todo en las marchas largas, en cuarta, en quinta, ahí te das a fondo y te das cuenta de que, bueno, pues vas ganando velocidad de una forma, bueno, pues que casi no la notas, pero efectivamente cuando miras el velocímetro, estás ya bastante por encima de las velocidades legales. Es como, pues, un lobo con piel de cordero. Acelera de forma, como digo, muy suave, pero acelera. ¡Vamos! De momento este GTI solo va asociado a una caja automática de 7 velocidades, doble embrague, ya es hiper conocida, se maneja desde este joystick. Para los más puristas, entre comillas, van a tener, van a poder disponer de una caja manual de 6 velocidades muy pronto. Es decir, que este GTI va a estar disponible con ambas posibilidades, caja automática y caja manual. ¿Su funcionamiento? El funcionamiento de esta caja me parece súper convincente. Puedes tener un manejo manual con las debas en el volante o puedes dejar que el sistema simplemente, pues, haga todo el trabajo. Hay como dos modos, el modo normal y el modo Sport, en la caja de cambios. A mí me gusta siempre llevarlo un poco con las levas cuando voy a ritmos rápidos porque, evidentemente, me deja a mí tener un poco el control. Y la verdad es que es una caja bastante obediente, es muy rápida, no es una caja pédica de Porsche, pero la verdad es que no vas a tener ningún problema en una tacha a la hora de exigirle esa velocidad en las transiciones. Entonces, subes de marcha con la misma intensidad y con la misma velocidad con la que puedes bajar de marcha. Y el único problema o la única tacha que puedes ponerle es cuando estás maniobrando porque ahí, efectivamente, parece como que el sistema se hace un lío y es bastante brusco. De hecho, cuando estás en pendiente, pues, tienes que tener bastante cuidado porque hay veces que no acaba de enganchar, de engranar y puede que el coche se te caiga un poco hacia atrás. Pero, por lo demás, la verdad es que es una caja, ya os digo, súper convincente. Con este cambio, el Golf GTI va a acelerar de 0 a 100 en 6,3 segundos, que es lo que he medido yo, y su velocidad máxima va a estar en los 250 kHz por hora. Así que está claro que este Golf GTI va sobrado en las rectas. Pero, la pregunta es, ¿qué pasa con las curvas? Bueno, pues, ahí todo el trabajo, evidentemente, se lo tenemos que dejar al chasis. Plataforma MQB, archiconocida, es garantía absoluta de un comportamiento súper equilibrado que te permite, pues, tener una conducción muy suave, pero a la vez aumentar el ritmo con total garantía. Y una recomendación, sin duda alguna, el sistema de amortiguación de CC. Es un pecado imperdonable que Volkswagen no lo haya montado de serie en este Golf GTI, pero es que tienes que hacerte con él, es que cambia completamente el comportamiento de este Golf GTI a mejor. Puedes llevar una conducción súper suave y a la vez, si quieres, pues, aumentar el ritmo con total garantía. La electrónica obra el milagro y es capaz de convertir a este Golf GTI en un coche cómodo, dócil, con el que llevar a los niños al colegio o ir a por el pan con mucho confort, o después, si quieres, transformarlo en un coche duro, capaz de defenderse perfectamente en circuito. Y es que no existe otro coche en el que haya tanta diferencia entre el modo confort y el modo sport como en este Golf GTI. La verdad es que es capaz de tirarse las curvas con absoluta nobleza, tiene un eje delantero muy comunicativo y después la dirección es hiper rápida. De hecho, es tan rápida que va a requerir un poquito de adaptación al principio porque te va a sorprender. La guinda la pone un diferencial mecánico gestionado electrónicamente que hace que salgas con mucha tracción de las curvas más cerradas y que después puedas acelerar antes y con mucha eficacia. Pero, seamos sinceros, es tal esa eficacia de la que hablo en este Golf GTI que yo diría que le falta un poquito de chispa, un poquito de mala leche, que sí que tienen, por ejemplo, rivales como el Mercedes AMG A35 o incluso un Ford Focus ST. Tienen más mala leche y son un pelín más divertidos, transmiten algo más de tensión cuando estás conduciendo rápido. En este Golf hace falta que se mueva un poquito la trasera cuando estás frenando el límite o que te transmita eso un poquito más de mala leche, ¿no? Lo hace todo tan bien, tan perfecto, que al final le falta un poquito de pasión. Es eficacia 100% en estado puro. Y es que vas volando en las curvas con absoluta confianza. Esto es brutal. Pero sin duda que este nuevo Golf GTI sí que es merecedor de estas míticas siglas. Y lo es por dos motivos. Una es por el motor y la otra por el chasis. Tan equilibrado y divertido como poco radical. Pero lo que no encaja en este conjunto es, sin duda, el precio. 42.290 euros que me parecen excesivos, sobre todo si echamos un vistazo a la competencia. Porque encontramos, por ejemplo, a un Hyundai i30N por 36.000 euros más o menos con 275 caballos. Y también tenemos un Peugeot 308 GTI por unos 34.000 euros y con 270 caballos.